Nuevas riquezas tenemos valor, honor y dignidad, ya es el petróleo nuestro, rey y pariñas, triunfo en la causa del pueblo y la justicia, así Perú celebra nueva liberación, así Perú celebra nueva liberación. Bello terruño de grado, reivindicado, nuestra bandera siempre, alta y flameando, así vivir es bello, con patria y libertad, así vivir es bello, con patria y libertad. Ahora que el petróleo es nuestro y la tierra para quien la trabaja, la cerro y la marcona también, brindemos la copa muy alto por nuestro gran Perú. Nuevas riquezas tenemos Nuevas riquezas tenemos Nuevas riquezas tenemos